Buenos días mis cuates, bienvenidos a un nuevo video ¿Dónde está? Ah, ya la vi Es mi despedida con Rosalía y le voy a hacer su comida favorita Solo me hace falta... ¿Dónde está? Creo que no, no, a ver Le llevo carne asada Bueno, esa es como tipo de ranchera, pero ya sazonada Le llevo un manguito y le llevo unos limones porque es su bebida favorita, la limonada Está lloviendo bien feo Pero ahora sí le llevo la comida favorita a la nena, la vamos a cocinar Va a ser un día... Pues no, hoy no va a ser el último día que la voy a ver como tal Porque la voy a ver todavía mañana o el lunes Que creo que se van a ir conmigo a dejarme a este lugar Y pues... No sé si siento un poco triste todo este día Pero voy a tratar la manera de no pensar que soy triste y disfrutarlo con ella Así que empecemos con el video Está lloviendo Me había dado cuenta que sí había traído la cámara, entonces me cambié a la cámara Ya que pues la calidad va a ser de una mejor manera Como les estaba diciendo, pues este es uno de los videos más difíciles en los cuales yo pues voy a hacer Porque pues voy a estarme, entre comillas, despidiéndome de mi hija Pero en realidad pues la voy a ver... Espero verla un ratito mañana, ojalá Y el lunes, pues te vas a ir conmigo a dejarme Ay, mire, mire... Rosalía, ¿dónde está papá? A mí... Oh, sí, ella sabe Megan le ha estado diciendo dónde voy Creo que no entiende, obviamente no entiende cuál es la magnitud de lo que voy a hacer Pero pues más o menos ya sabe ¿Llega la miss, papá? Pues como les dije, el día de hoy vamos a divertirnos un montón Porque tengo un amigo que también tiene dos hijos Y vamos a ir a jugar un rato con ellos Vamos a ir al restaurante ¿Puedes decir? ¿Restaurant? ¿Restaurant? Sí, vamos a ir al restaurante Sí, vamos a ir a comer chocolate ¿Estás emocionado? Sí ¡Bien! Así que pues sin nada más que decir, mis cohetes, sean bienvenidos a este video Como les dije, es uno de los videos más difíciles en los cuales yo voy a hacer Y he hecho en esta trayectoria de YouTube Así que pues empecemos y sin nada más que decir ¿Qué dice? ¡Empecemos! ¡Eso! Yo creo que tengo mis audios, mis... ¡Muchas gracias! ¡Sí! Ella está hablando demasiado Yo creo que tengo ahí mis micrófonos Voy a ver si se los puedo poner Y les puedo mostrar qué palabras sabe ella en español ¿Ok? ¿Qué estás haciendo? No, gracias, papá ¿Qué? No, gracias, papá Ok, ok Ahora dice no, gracias, papá Yo tengo aquí unos micrófonos Y vamos a ver si les puedo mostrar Pues obviamente no voy a mostrar tanto su cara Pero voy a ver si puedo conectar los micrófonos Hey, Rosalía, mira Look, I can put one here Like this I can put one on you if you want to You want one? Ok, just give me a second Ok, just give me a second Ok, I'm going to put them in the camera And I'm going to put the other one On you, ok Ok, I'm going to put them on you, ok I have one right here Can you see it? Look This one Can you see it? Yo creo que hace así Te voy a poner el otro a ti, ok Come on One on me Yes, I'm going to put one on you, ok Right here Are you ready? Yeah Ok Ok So we're going to try to speak In Spanish, ok So Set Set right here Ok, what do you know in Spanish? Parque Parque? What else do you know in Spanish? Shuka Say shuka 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 Rosalía sabe que es shuka Porque yo le he dicho Algunas veces cuando Lo estoy cambiando O cuando Lo van a bañar Y se va corriendo De que Va así de nuevo Y le digo No sea shuka Entonces ella aprende a decir shuka Say shu ¿Quieres play trivling? Yeah Trivling Trivling Ala, ala Boroshin Hey Zumba la que zumba A la vista No, no That's on me That's on me Yes, that's on you You know how to count in Spanish? Say Uno Uno Dos Dos Tres Tres Ajá Cuatro Cuatro, ajá Cinco Ajá Cinco Ajá Cinco Seis Seis No, nue No, that's siete Tete Ocho Nueve Nueve En Cinco Ok, now Try to do it by yourself Um, you know What your last name is? Ji 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 Me Nes Yes Jimenez Jimenez Miren, miren Les voy a mostrar Me ha enseñado a Rosalía A decir A donde se va su papá Rosalía Can you tell me Where papá is going? Ami Where? Ami The Ami The Ami Yeah You know what the plan You know what is the plan for today? A restaurant A restaurant You were going for a restaurant And what are we going to do in a restaurant? Drink a hot chocolate Can you say hot chocolate? Hot chocolate And Cú 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 A Tés Tés Cúates 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 Eso, mi amor So Your name is like this R Ro Sa Li A Rosalía Yeah You know what your last name is? What is your last name? He Ji Ji Me Nes Jiménez Jiménez Si Me Nes Jiménez Jiménez Arrozito y aguacate Y este Y este Es el de la nena You like to me, Rosalía? No Is that yummy? Yeah Good, honey Bueno, mis cuates, sin nada más que decir, vamos a comer y creo que despuesito vamos a ir a un restaurante por el postre, así que nos vemos en un ratito Uh, definitivamente vamos a querer un pie, tal vez el coconut cream pie looks good to me Oh, este, mira, Rosalía Yeah El cheese pie is good You like this one? No Acabo de pedir un chocolate caliente y está muy bueno Rosalía, no puedes salir Y pedí cafecito y pedí un poco de agua y pedimos un pie Hey, púrranse pa' allá Sí Mmm Que rico se ve Bueno, mis cuates, ya vamos a ir a la casa de mis amigos Yes Vamos a ir a la casa de mi amigo y ahí vamos, Rosalía va a jugar con los niños, ¿verdad? Porque este mi amigo ha sido mi amigo por varios años y pues ella tiene hijos también y a Rosalía le gusta jugar con los niños, entonces por eso vamos a ir ahí y para que ellos se despidan, ¿verdad? De mi porque creo que no lo van a volver a ver en un buen tiempo También acabamos de venir de comer en el restaurante Sí, voy a grabar tanto, porque dije yo no quiero que sea un poco como incómodo para las personas que están ahí y están comiendo y pues, por eso no quise grabar tanto así que ahorita vamos a ir para la casa de mi amigo así que sin nada más que decir nos vamos a la casa de los niños si ustedes no sabían megan hace como un pan de masa madre y pues yo se lo compro y les voy a llevar a mi amigo para que lo pruebe porque le gusta muchísimo pan con café aquí guatemalteco por cierto ese mi amigo no es de guatemala y aquí guatemalteco no le gusta el pan con café aquí llevo el pan para que su esposa y él lo prueben también y podemos tomar un poquito de cafecito con pan la salida y like coffee y a mí ok me corté sin nada más que decir un gatito eso suavecito siento 2 3 4 5 6 7 8 bueno mis cuentas ya salimos de la casa de los amigos de la nena y de mi amigo pues me divertí bastante con rosalía al principio a salida era así un poco como tímida porque ya tiene mucho tiempo de que no los ve y pero ya después como de 5 o 7 minutos empezó a agarrar confianza y se divirtió rosalía dijo que afán ya de último ya ni se quería venir dijo que no se quería venir pero yo me la convencí porque creo que me hayas en la casa entonces ya creo que llegó entonces así me la convencí creo que voy a hacer el vídeo más al ratito porque quiero platicarle un par de cositas a ustedes y pues eso fue el día de hoy no grabé tanto como lo había pensado porque dije yo pues tal vez es la última vez que estoy así a solas porque si la veo mañana la nena no está solo yo y la nena entonces dije yo quiero disfrutar este tiempo que tengo a solas porque me gusta como venir y como les digo pues tratar la manera de disfrutar el tiempo que tenemos a solos con rosalía otra de las cosas que me di cuenta desde que rosalía juega muy bien con los bebés como como ustedes algunos de ustedes me imagino que ya saben de que rosalía tiene una prima que tiene como tres o cuatro meses de nacida entonces tiene mucho cuidado con niños obviamente pues algunas veces ella no mide como su fuerza pero realmente sí veo que tiene un poco de cuidado con los bebés y si pudo divertirse bastante con la bebé y con el niño y pues lo más tierno de todo esto es de que como cuando se dieron un abrazo vamos así como no sé fue muy muy divertido ver eso así que sin nada más que decirnos sigamos con el vídeo y tal vez hago un poco tal vez hago una cosa más y les voy a cerrar el vídeo así que sin nada más que decir nos vemos en un ratito siento que el teléfono se está terminando mucho porque aquí hay mucho rosalía huevo y huevo y tal vez mi inglés aunque ese iba a decir yo te lo hice mi inglés no estamos pero ya tú me entendés cuando te hablo en español no bueno pues voy a seguir